Del 20 de abril de 2022. Primera, por favor. Falso que un avión de la Guardia Nacional realizó viajes a Houston, Texas. El medio digital MX publica una noticia falsa, como si fuera denuncia. Pero en realidad la revista no denuncia nada. Solo miente deliberadamente para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos por partes. El título y la entrada del medio ya revela las intenciones políticas de la nota. Dice MX, ¿qué tanto hace el XC diagonal PFT de la Guardia Nacional en Houston, Texas? Y continúa el avión Gulfstream de la Guardia Nacional que el presidente suele usar cuando evita aviones comerciales se ha trasladado en los últimos días a Houston. donde recibe su hijo José Ramón López Beltrán. No hay reporte oficial de los motivos para esos traslados. Cierro cita. Después de esa publicación se desató una campaña contra el supuesto uso de recursos públicos para asuntos privados. Primero aclaramos que el avión oficial de la Guardia Nacional con matrícula XC PFT no ha realizado vuelos al extranjero como asegura MX. Tampoco ha sido usado por el mandatario mexicano en lo que va de su gestión. El sitio MX publica falsedades tomando información de la página Flightradar24.com Un sitio de internet donde se registran las bitácoras de vuelo. Señala que supuestamente el avión de la Guardia Nacional matrícula XC PFT viajó tres veces en días pasados al país vecino volando desde Saltillo pero MX publica la bitácora de un vuelo de un avión privado con matrícula XBRLX que no es de la Guardia Nacional pero la presenta como si fuera el avión oficial el que voló de San Antonio, Texas a Saltillo el 10 de abril de Saltillo a Houston y de regreso el 13 de abril y el pasado 15 de abril de Saltillo a Houston y de San Antonio, Texas a Saltillo. El portal presenta el avión de la Guardia Nacional XC PFT al que atribuyen los vuelos del avión privado pero aquí vemos la foto de portada de MX y también vemos la foto del avión privado. Después en esta lámina podemos ver la fuente que citaron en el reportaje y no dice lo que publicó MX La nave que sí está asignada a la Guardia Nacional sólo realizó dos vuelos el 13 de abril a Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez y el regreso del 14 de abril de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México El resto son del avión privado que voló a Estados Unidos Esta nota se desmiente con sus mismas fuentes Sin embargo, sirve de prueba de la mala fe de algunos comunicadores que publican noticias falsas y que sirven para lanzar campañas contra el gobierno Ese era el objetivo de la noticia falsa de MX y por supuesto que se subieron al tema y vamos a mostrarlo Los tuits de Azucena Oresti Mariano Rivapalacio y por supuesto no podía faltar Denise Dresser La periodista Azucena Oresti publicó el siguiente tuit y pues ella no se anda por las ramas Dice El avión Holmstream de la Guardia Nacional se ha trasladado en los últimos días a Houston donde reside José Ramón López Beltrán hijo del presidente No hay reporte oficial de los motivos de uso Pero nada de lo que dice Azucena Oresti es verdad En el mismo sentido Denise Dresser y otros publicaban mensajes similares Este mensaje de Denise Dresser no tiene desperdicio Dice Houston, tenemos un problema Un avión de la Guardia Nacional ha estado volando a Houston donde vive José Ramón López Beltrán hijo del presidente No hay registro oficial de esos vuelos El uso de bienes públicos con fines privados es corrupción En la pantalla vamos a ver más tuits Cuando la Guardia Nacional aclaró que era falso lo publicado por MX Los comunicadores diseñaron la información o deplaron y bajaron sus mensajes con noticias falsas ya aclaradas Si Azucena Oresti consigna el hecho agregando un comentario a su mensaje anterior La Guardia Nacional Cito La Guardia Nacional asegura que es falso que el avión oficial con matrícula XC PFT haya realizado vuelos al extranjero Asegura que la aeronave que aparece en el portal con matrícula XBRLX no pertenece ni es propiedad de la corporación Juzgue usted la ética de estos personajes que publican notas falsas con la clara intención de golpear No hubo avión de la Guardia Nacional en Estados Unidos ni en Houston, ni en Washington A pesar del desmentido Continuaron publicando esa información Siguiente, por favor Contra el Tren Maya Todo se vale Pedro Ferriz usa foto de la Amazonía como prueba para denunciar venta falsa de madera provocada por el Tren Maya Solo como ejemplo de que con tal de atacar Pedro Ferriz tomó una foto de Google para atacar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador El tuit dice Vuelvo a preguntar ¿Quién se está llevando la madera que se tala de la trocha del Tren Maya? Sale por Guatemala y se vende mil ochocientos millones de dólares ¿Otro beneficio? ¿Grif? El presentador exhibe la prueba de su denuncia pero la foto que corresponde a la tala de la Amazonía Argentina y no a México Para los que están preocupados por el medio ambiente podemos recordar que el proyecto del Tren Maya también contempla la reforestación de cuatrocientos cincuenta y siete millones de árboles en cuatrocientas cincuenta mil hectáreas a lo largo de los mil quinientos kilómetros de vías en cinco estados que comprende el tren Bien, aquí les compartimos una fotografía a los ambientalistas para que comparen la brecha del Tren Maya y el daño de la minera Vulcán de Estados Unidos en Calica que fueron arrasados dos mil más de dos mil hectáreas Una barbaridad Siguiente, por favor Selvame del Tren reconoce que mintió al denunciar al gobierno por la destrucción de cenotes por el Tren Maya Hace unas semanas inició una campaña de artistas y ambientalistas contra el tramo cinco del Tren Maya a través de videos en redes sociales y medios de comunicación acusaban al proyecto del Tren Maya de poner en riesgo cenotes, ríos y en general al medio ambiente Como parte de la campaña Selvame del Tren se difundió un video que muestra una obra submarina de pilotes que estamos viendo en la pantalla dentro de un cenote señalando que se trataba del Tren Maya pero ahora reconocen que ese video no es del Tren Maya en esa sección también lo aclaramos aprovechamos para ofrecer algunos datos de los muchos beneficios que ofrece esta obra El Tren Maya avanza Este proyecto protege y fortalece el medio ambiente se aprovechan vías trazadas y utilizadas desde antes en su mayor parte ya no tienen que volver a abrir frente a los pocos casos necesarios se reforesta el sureste mexicano se crea el Parque del Jaguar en Tulum y se ampliarán otras dos áreas naturales protegidas Calakmul y Nuevo Uxmal a lo largo de la vía se construyen pasos de fauna para mantener los desplazamientos de los animales silvestres Para reducir emisiones contaminantes los trenes serán híbridos es decir, de diésel y energía eléctrica y unos 700 kilómetros de vías serán electrificadas Así, el Tren Maya contribuye a la lucha contra el cambio climático para dejar un futuro mejor a las nuevas generaciones Bueno, pero queremos aquí este no es el único caso la tala los videos falsos y las imágenes acá de Google de otros países también han utilizado fotos de jaguares muertos argumentando que es en la zona donde se construye el tren sin embargo otra vez las fotos corresponden a otro país en este caso a una carretera en Brasil Y bueno hasta aquí nuestro resumen de notas falsas pero queremos terminar la sección compartiendo una nota del sitio Sopitas pagada nada más y nada menos que por Iberdrola que está invirtiendo dinero en los medios mexicanos para lavarse la cara pagando a la opinión publicada para que defiendan sus intereses aquí vemos la publicación de Sopitas pagada por la empresa de electricidad española aquí dice colaboración pagada así le llaman informe infomerciales pagados en el contexto de la reforma eléctrica pues ya lo sabíamos pero aquí se muestran de cuerpo completo y sin lugar a dudas aquí está la prueba es cuanto presidente ¡Gracias!